¿Cómo les va? Muy buenas noches. Guavirá regresó de Potosí con una gran victoria y clasificación por segundo año consecutivo para jugar el 2022 la primera fase de la Copa Sudamericana. Con la clasificación asegurada a la Copa Sudamericana, retornó Guavirá. Los rojos fueron recibidos por los potosinchas. Los particulares, sí, muy contentos por tercera vez. Darle una... la diferencia a Guavirá después de mucho tiempo, ¿no? Nos ponen muy contentos. Kevin Mina es el goleador del equipo azucarero. Lleva 15 goles en el torneo. Está a dos del máximo, que es Martín Prost de Independiente. Ahí en la tabla de los goleadores me metí y, bueno, a toda la hinchada que vino también a festejar con nosotros y este es para todo Montero. Y Nico Toriano informó que su contrato acaba luego del último partido del fin de semana. ¿Su situación contractual con Guavirá hasta cuándo? Ya ahorita se me termina mi contrato y me voy muy alegre con lo que me dijo Guavirá y espero hacer la cosa de la mejor manera en el otro equipo que voy. Informó que tiene propuestas de México, Arabia Saudita e incluso otros equipos del fútbol boliviano. ¿Vas a cambiar de equipo? ¿Eso confirmado? Esperemos que sí. ¿Hay ideas continuar acá o ya tenés cerrado? No, no, no me ha hablado nada del presidente, pero mi mentalidad es que me enguavirá. Pero me están saliendo opciones del barrio de equipo y vamos a sentarnos con la familia.